Bueno, justamente eso, nosotros vivimos en los primeros 20 minutos, sobre todo el primer tiempo bueno de Tigre. Lo que sí después, no nos cerraron algunos cambios, estamos haciendo la transmisión con Hugo. Pero vos sos periodista y yo soy estudiador. Sí, sí, te entiendo, pero bueno. Entonces, una vez que ya están hechos los cambios, opinás con el desarrollo del partido. Otra cosa es hacer los cambios pensando en lo que puede pasar y otra cosa es analizar los cambios después del partido, mucho más fácil.